Está la transmisión de Tsepropie todavía con el presidente tomándose selfies con algunos compañeros corresponsales de la fuente. A mí me llama la atención muchísimo esto. Mire, el presidente invita a los corresponsales de la fuente a tomarse la foto del año con él hace unos momentos. Y es un evento muy normal, es una circunstancia completamente normal con cualquier presidente que ha existido. Pues en estricto sentido son todos compañeros de trabajo del mismo mandatario. Todos los días nuestros compañeros corresponsales de la fuente reportan sobre las actividades del presidente, lo cual los hace a ellos compañeros de López Obrador o compañeros del presidente en lo general. O sea, esa es la realidad. Mire, me llama mucho la atención porque la mayoría de los representantes de los medios corporativos se negaron a tomarse la foto con el presidente. Entonces podemos restablecer, don David, cómo se dio este final de la mañanera. De pronto, pues llegaron varios compañeros corresponsales independientes como Han Salazar. Ahí estaba también Carlos Pozo, Lord Molecula. La misma Nancy Flores, corresponsal de Contralínea. Que van y se toma la foto con el presidente. Mientras otros están pues haciendo las capturas. Para que después sean utilizadas en estos medios de comunicación corporativos como miren, ahí están los chayoteros y etcétera. El presidente les dice vénganse pues la foto es con todos y los mismos compañeros corresponsales independientes les dicen lo mismo. Vénganse muchos como por ejemplo Claudia Guerrero de Reforma. Yo escuché por ahí en medio de estas circunstancias una voz masculina decir no, porque nosotros, nosotros no. Bueno, yo le digo a usted aquí simple y sencillamente lo que demostró un berrinchito fue el querer dividirnos como corresponsales, como periodistas, como periodistas entre los que sí estamos buscando llevarle a usted el periodismo libre e independiente y que no tiene ningún problema en tomarse la foto como parte de esta pues tradición navideña, tradición de fin de año y esos que representan a los medios de comunicación corporativos. Me llama mucho la atención porque después algunos hicieron otra foto ya con los otros corresponsales, los de algunos corresponsales de los medios corporativos. Insisto, esto en el dividir de la forma más asquerosa, en el pues mover de alguna otra forma algún tipo de diferencias entre nosotros. Ahí vemos a los compañeros corresponsales de medios independientes, muchos de ellos independientes, ahí en la foto. Después se les uniría a Isabel González de Grupo Imagen a esta misma foto y me da mucho gusto. Qué bueno que haya hecho esto Isabel. Después sería la segunda, mire va Isabel, sería la segunda foto con algunos miembros de los medios corporativos y pues finalmente otros se negarían en lo absoluto a tomarse la foto con López Obrador en medio de un berrinchito, de que no se les relacione con alguien como López Obrador. Pero qué buenos andaban cuando se tomaban la foto en el avión presidencial con Peña, ¿no? O con Calderón, así como se la tomó el caso de Peña, de Eduardo Verástegui, tomando su souvenir. Pues cada quien, mire, esto por supuesto que será parte de la historia. Yo me imagino que algunos se arrepentirán de no haber podido ser parte de esa historia. Yo insisto, ¿eh? No porque sean ajenos al gobierno de López Obrador, no porque sean opuestos al gobierno de López Obrador, no se van a tomar, no van a ser parte de esta foto histórica. Mire, esta es otra circunstancia, ¿no? Si yo fuera corresponsal de la fuente en tiempos de Peñanito, a quien pues de ninguna forma, con quien ninguna, de ninguna forma concordé con su gobierno y llegar a la foto oficial de los corresponsales, por supuesto que me la tomaría ahí porque soy parte de ese equipo, porque soy trabajador de esto, porque por supuesto que dediqué todas mis horas a estar documentando la actividad presidencial. Este es un pinche berrinchito de lo más ridículo, ¿no? De nuestros compañeros que, aparte de todo, lo están dando el absoluto todo, valga la redundancia, por medios que ellos no lo representan. O sea, estos personajes, luego con mucho respeto para Claudia Guerrero, actuando en nombre de reforma como si verdaderamente reforma, pues la representara a ella, ¿no? Estos personajes que se niegan a tomarse la foto con el presidente como si fueran los representantes verdaderos de sus medios, pues todos ellos son muy mal pagados, los explotan de forma terrible, los tratan muy, muy mal, y ahí van a representar hacia sus medios, miren lo que son las cosas, ¿no? Qué terrible, qué indignante, qué humillante, qué indignante e indigno para ellos. Pero bueno, le digo, cada quien sabrá sus capacidades, cada quien podrá decir lo que quiere. Este fue el 29, compañeros. Vamos al 30, ¿qué les parece? Le pido, por favor, al equipo que nos grabe, porque miren.